Se dice de mí que soy una mujer mayor, o sea, grande. Y eso a mí me place, porque me hace sentir que he crecido. Creo que ninguna de ustedes que tenga menos de medio siglo de edad puede saber lo que fuiste al joven en los años 40 y comienzo en 50. Y no voy a entrar a enumerar los códigos patriarcales que maniataron a las mujeres intelectualmente, emocionalmente, sexualmente. Te lo decían en la cara, el cine no es para mujeres. El día que yo tomé la decisión de ponerme atrás de la cámara, no era para agradarse, sino para convencer. Entonces lo que yo tenía que hacer era lo que hizo, filmar. Yo creo que ahí es un factor muy importante, que es el coraje. ¿Por qué será que para algunos hombres el honor es solo para ellos? Casi todas las historias del cine son protagonizadas por varones, lo cual es normal porque los directores son varones y se identifican más con sus protagonistas, pues yo soy mujer. Una de las más bellas y trágicas historias de amor jamás contadas por el cine argentino. De Argentina, Camila, una producción de G.E.A. cinematográfica S.R.L. Creo que es mi historia poderosamente original y que además tiene un contenido que a mí me importa, que es finalmente siempre es el mismo, hay que estar latente en todas mis películas, que es el tema de la libertad. De que nada exterior sigue a mandar en uno. ¡Gracias!